Si alguien pasa por mi casa, preguntando quién es Dios, le diré que es la eternidad, que no tiene principio y fin, que es la risa de los niños, que es las flores del jardín, que es la inmensidad de todo lo pequeño que aún no ves, que es el lenguaje del alma, que es un suspiro profundo, que es abrazar a tu hermano con el corazón, que es el cantar de las aves, la caricia de una madre, el viejo olor de la tierra, la lluvia y el sol, que es libertad. Es el vuelo de las aves, es una lágrima feliz, es perdón, es unidad, es saber que saldrá el sol, es escudo del guerrero, su estandarte de la paz, es poesía el buscar que la conciencia esté de pie. Sé que Dios es amor, es ese brillo que hay en tu mirar, es la pasión de un sacrificio por amor, es el calor, la dulce brisa, las olas del mar, es cuanto ves con los ojos de tu corazón, es cuanto ves con los ojos de tu corazón, es encontrar sentido a la vida cuando hubo dolor, es ver el sol, la inmensidad en tu ser, en tu interior, que Él es el rey de las alturas y tu corazón, Él es Dios. 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 Él es Dios.